Miren, cambiando de tema, veloz, el presidente Luis Abinader prácticamente ha hecho varias cosas que son de las cosas positivas del gobierno saliente encabezado por el expresidente Adelio Medina y una de ellas es que ratificó la misma posición que tuvo el entonces presidente Adelio Medina en el 2012 cuando llega a la presidencia, que dijo que no utilizaran su fotografía en las diferentes oficinas gubernamentales y los diferentes ministerios, aunque muchos le hicieron caso omiso y guindaron su fotografía. Vamos a ver esta imagen, señor director, la número uno, donde el presidente hoy temprano colgó en sus plataformas sociales esta información y dice, invito a los servidores públicos a abstenerse de colocar la fotografía ¿Y por qué esto está tan corto? Por Dios. La fotografía del presidente en su despacho. Coloquen a su familia, a sus hijos, se vemos con el culpo a la personalidad de quienes se creen caudillos. No estamos aquí para que nos aplaudan, sino para servir a la gente. O sea, yo lo veo súper bien, veloz, esta disposición, aunque no es nada nuevo. Lo que yo espero que la gente, los funcionarios públicos, cumplan y dejemos de una vez por todas el culto al jefe. Eso viene desde los tiempos de Estrujillo, cuando era obligatorio tener la foto del jefe. No solamente en las oficinas públicas, hasta en los hogares de los familiares. Entonces, es bueno que nuestros políticos, nuestros líderes políticos, tomen esa actitud. Comenzó el expresidente Danilo Medina y ahora el presidente Luis Abinader ratifica ese tema. Es muy bueno e importante. Sí, mira, dicha... ¿Me escuchas? Sí. No, que dicha actitud del presidente fue específicamente el 29 de agosto del 2012, cuando tenía apenas días de estar tomando posesión de en ese entonces el cargo presidencial. Aquí todavía hay muchas estructuras y secuelas de lo que fue la dictadura de Estrujillo, que bueno, no hace ni siquiera 100 años. El mismo Palacio Nacional sigue representando aún esa forma de venerar y, si se quiere decir también, vender como un tocable a quienes representan el Estado. Aquí hay una manera de poder totalmente vertical, es decir, que quienes están arriba suelen simplemente mandar a quienes están, entre comillas, abajo. Es algo que me parece que debería cambiar y después proporcionarse la misma de manera horizontal para que haya equidad y se puedan hacer los grandes cambios. Es muy buena decisión de parte del presidente Abinader y ojalá que efectivamente sí se cumpla la misma, porque me parece súper positiva. Y entiendo que en parte la intención se va a llevar a cabo, en realidad. Bueno, ojalá que se cumpla, porque los presidentes están claros. El tema son los, digo, los ministros. Mira, una información, los lambinitos.